Se pondrá bien. No me importaría ver a todos mis pacientes en estado de shock si el shock fuera provocado por la misma causa que éste. ¿Cómo se las ha arreglado para conseguirlos? Primeros patines utilizados por Johnny Casar. No era un timorato. No, no. No se alarme. Háblele si lo desea.